Chicos, hoy es uno de esos días súper felices para mí porque me acaba de llegar esta maldita maravilla, es precioso El mando para Playstation 5 de Big Tricks Sabéis que a mí me gusta muchísimo más que el stick izquierdo esté en la parte de arriba como en el mando de Xbox Así que este mando para mí es una auténtica delicia, viene con cuatro botones en la parte de atrás Bueno, es una locura Si os gusta este mando os voy a dejar un enlace en el primer comentario de la caja de comentarios Un enlace a este producto en Amazon que es donde yo lo compré Y la verdad es que me ha encantado, lo he probado unos pocos partidos Hoy estaba en directo en la otra plataforma, en la plataforma de directos Esa plataforma que nunca nombramos para no hacer publicidad a Twitch Y bueno, pues la verdad es que me ha encantado Mi primer partido con este mando ya estaba flipando y estaba diciendo Madre mía, parece que llevo jugando con este mando toda la vida Es absolutamente increíble, de verdad, me ha encantado, es que me ha encantado Tiene muchas funciones, un montón de opciones Pero va, que no quiero tampoco hablaros mucho del mando Simplemente que sepáis que ya me ha llegado el mando por fin Porque llevamos desde hace muchísimo tiempo Me lo compré como para noviembre Y ha tardado hasta ahora mismo en llegar Es una auténtica locura Bueno chicos, vamos con las novedades de los lunes No es que haya muchas cosas en eFootball Sabéis que los lunes, bueno, digamos que un lunes Konami trabaja menos que un funcionario en España Siento haber ofendido a todo el colectivo de funcionarios en España Pero es algo que se dice bastante Nunca más podré ser notario Konami para los lunes trabaja menos que el pianista de Britney Spears Oh baby, baby Ya está Esta es la caja que nos han puesto esta semana Derby Day, Merseyside Bueno, de Liverpool y de Everton Aquí tenemos jugadores bastante buenos Salah, Robertson, Thiago Alcántara, Darwin Núñez, Onana, Gray, Pickford y Tarkovsky ¿No hay un videojuego que se llama algo así? Escape from Tarkovsky Me suena Tarkov, era eso Gracias Lara por corregir mi vida Vamos a empezar por Salah La verdad es que es buenísimo No es el mejor que ha salido Porque hay un Salah cazagoles absolutamente increíble The player of the week Pero este es bastante bueno Luego tenemos a Robertson Que sinceramente no sé si es el mejor que ha salido Pero Robertson para mí es el mejor lateral izquierdo del juego No hay otro mejor Es brutal Es que lo tiene todo Encima es que tiene mucha defensa Me gusta más que Arnold Que obviamente es lateral derecho Pero son los dos mejores Uno por la derecha, el otro por la izquierda Si solo utilizas un lateral Yo prefiero poner a Robertson Sinceramente prefiero poner a Robertson antes que Arnold Antes de seguir con el video Tengo que pedirte que te suscribas Si te gusta eFootball, si quieres aprender Si quieres mejorar Si quieres estar al tanto de las noticias Suscríbete porque estás en el mejor canal de eFootball del mundo Después tenemos al jugador que más me gusta a mí de esta caja Y es Thiago Alcántara Que llega a 96 de media Pero qué locura, 99 en el equipo supongo, ¿no? Qué barbaridad el jugador Ya sabes que tiene la croqueta de Neymar Es buenísimo Pasa el primer toque, pasa en profundidad Centro con Rosca Bastante defensa, diría yo Bastante, bastante defensa A poco que le entrenes algo Después, imagínate Simplemente dándole Incluso dándole 24 puntos de progresión Vamos a jugar Vamos a jugar a esto Vamos a suponer que le damos 24 puntos de progresión De los 62 puntos de progresión que tiene Vamos a suponer que le damos 24 puntos de progresión A regate Tendría 99 de control de balón 90 de regate Y 96 de conservación de balón Y habríamos gastado 24 puntos de los 62 que tiene Otros 4 a pase ¿Necesitas darle más de 4 a pase? Supongo que 4 Ya has gastado 28 puntos Dale otros 12 puntos en defensa Para que tenga 71, 76, 84 y 83 Ya estaríamos hablando de 24 más 4, 28 más 12 40 puntos Habrás gastado 40 puntos Dale otros 12 puntos en velocidad Estaríamos hablando de 52 puntos gastados Y luego podrías darle Yo que sé 8 puntos a aceleración Y dejar 4 puntos para estilos de juego Para darle 4 estilos de juego diferentes Yo que sé Dale el resto a aceleración Es que es una barbaridad el jugador Es que es una barbaridad Y mínimo lo vas a dejar en 70 velocidades 70 aceleración Incluso un poquito más de aceleración Es que es una locura Es que a mí, Thiago, me gusta mucho Es un jugador que me da mucha rabia Que haya salido del Barça Porque yo quería disfrutarlo en el Barça Durante muchísimos, muchísimos años Pero no ha podido ser Se ha ido al Bayern Después al Liverpool Y bueno Pues nos hemos perdido un jugadorazo Que podríamos haber tenido en el Barça Pero bueno Luego los demás jugadores no me llaman mucho Darwin A ver Es que hay delanteros muy top ahora mismo Incluso por GPs Hay delanteros mejores Así que no Darwin no me parece de los mejores Y los del Everton Sinceramente No me parecen tampoco muy buenos Luego también han metido uno de esos eventos Cutres Que te dan unos cuantos GPs Así que Bueno Vamos a nombrarlo así de pasada Pero ya está Aquí está el National Team 30.000 GPs Que en verdad son 60.000 GPs Más las ganas que le eches Para ir ganando 100 GPs Cada mil puntos Se me acaba de apagar el monitor Se acaba de encender Maldita sea Estoy jugando Little Hop Y no estoy Como para pensar Que tengo fantasmas en mi casa ¿Qué está pasando? Tío Se está apagando otra vez Qué puto miedo El juego de Little Hop Es malísimo como juego Llevo no sé Dos horas jugadas Lo cierto es que al principio Me he dormido O sea De verdad me he dormido Y no sé qué ha pasado Me estoy aburriendo muchísimo En el sentido de que No hay nada de jugabilidad Pero yo entiendo Que en estos juegos No hay nada de jugabilidad Como por ejemplo En Life is Strange Pero vas mirando cosas Hay cosas en el escenario Es que hay muy pocas cosas Y muchas veces Todo consiste en caminar Durante un rato Obviamente Demasiado largo Para estar en un videojuego De estas características Y el personaje se mueve muy lento Y encima te dicen Que para ir más rápido Tienes que pulsar El L1 ¿Cómo coño voy a pulsar El L1? ¿No te das cuenta Que es súper molesto Para los dedos? De verdad No puede ser la X No puede ser otro botón No puede ser Apretar el joystick No, tiene que ser el L1 ¿Pero de qué me estás hablando? No sé Horrible De verdad Ahora sí Da miedo Da mucho miedo El juego da miedo Da miedo A nivel de jugabilidad Mal A nivel de historia Creo que mal A nivel de empatía Con los personajes La verdad es que mal Porque las conversaciones Son horribles O sea No, de verdad De verdad Mira que no quiero alargar El video Que penséis que quiero alargarlo Para llegar a 8 minutos Porque se monetiza mejor Etcétera No necesito eso Puedo ponerme a hablar del juego Pero quiero que entendáis esto De verdad O sea Llegan a un pueblo Llegan a un pueblo ¿Vale? A un pueblo Porque se le rompe el coche Y ven a un fantasma En la calle En la carretera Ven a un fantasma Y al final pues Vuelcan con el autobús Y llegan a un pueblo Y de repente Una se enfada Y dice Ay pues Me voy a ir Y es que se va Pero se va Por un lado Y es que luego vuelve Y dice Pero ¿Por qué has vuelto? Y dice Ah no Si yo quería irme No sé cómo he vuelto Y luego intenta irse otra vez Pero es que vuelve otra vez Y es como A ver Está intentando Ella va en línea recta Pero vuelve Es decir Hay algo mágico ahí Entonces deciden ir todos En línea recta Pero acaban volviendo Al mismo sitio Y uno de ellos Dice algo así como Vaya Que extraño Y es como ¿Cómo que vaya que extraño? Joder Está yendo en línea recta Está volviendo Te estás dando cuenta Que aquí pasan cosas malvadas Joder Y es que lo tratan como Bueno Sí Esto parece No cuadrarme del todo O sea Es como Tío Te están pasando cosas raras Joder Me ha alterado La verdad es que no Los personajes me parecen Bastante estúpidos Todos No Pero da miedo El juego Da miedo También da miedo Lo tontos que son Pero Pero sobre todo Da miedo El tema Fantasmas ¿Por qué me he puesto A hablar de esto? Por cierto chicos Que se me olvidaba Los épicos Que van a venir Esta semana Lo más probable No lo sabemos Pero lo más probable Es que vengan los épicos Del Arsenal Con Vieira Claro Si al final viene Vieira Yo voy a intentar Estar aquí En directo Para abrir esos épicos Y traeros a Vieira Big Time Que todavía tengo que traeros A Gullit épico Porque lo he fichado Pero he estado Haciendo directos En la plataforma De directos Y he estado Jugando con la plantilla Que hicimos Billy Joker y yo Sabéis que Él ha estado farmeando Una plantilla Durante toda Una semana Pero una plantilla Desde cero O sea Abrió el club Y en una sola semana Consiguió hacer Este equipo Que estáis viendo en pantalla Que es una auténtica locura El equipo No tiene ningún sentido Vamos Es una locura Yo luego he hecho Algún fichaje más Pero Todos los fichajes Los he hecho El jueves Porque la plantilla Está farmeada De viernes A jueves Es decir Justo Siete días A partir de cumplirse Una semana De abrir el club No hemos hecho Más fichajes El equipo Se queda tal cual Y he empezado A jugar con ese equipo Intentando llegar A primera división Para demostrar Que no hace falta Llegar a primera división Ya veréis Lo que ha ocurrido Estoy top mil Pero bueno De esto ya hablaremos Más adelante El pay to win Y todo lo demás El caso Es que No he jugado Con Gullit Es que no he jugado Nada con Gullit No lo he entrenado No he encontrado El momento Así que voy a Traeros a Gullit No os preocupéis Que dentro de nada Os voy a traer un vídeo Con Gullit a tope Porque es el jugador Es el jugador Es el jugador Más querido Diría yo De toda la saga Es la leyenda Más querida Incluso diría Que hasta en FIFA Es de los jugadores Más queridos Junto a Ronaldo Nazario Probablemente el más querido Así que Tengo muchas ganas De entrenar a Gullit a tope Y de traeroslo Eso será en un próximo vídeo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo De las gracias Por pasar por el canal Suscríbete Si no lo estás Puedes hacerlo por aquí mismo Y una vez que te hayas suscrito No olvides pasarte por este vídeo Que te dejo por aquí Que sí que te va a gustar Porque lo he elegido Con todo mi cariño Para ti Y que la magia os acompañe